¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les quiero enseñar cómo aplicar sombras muy fácilmente, por eso me ven así, sin nada de maquillaje, lo único que tengo hecho son mis cejas. Y pues sí, vamos a empezar con este video que espero sea muy cortito, pero que ustedes puedan aprender muchísimo acerca de cómo podemos aplicar sombras desde cero como un profesional, teniendo muy pocos productos en nuestra mano. Y también les voy a enseñar como si yo apenas estuviera empezando a maquillarme, es decir, que no tengo tantas brochas y todo eso, porque sé que muchos de ustedes y muchas de ustedes como que no tienen todas las brochas que se necesitan para hacer un maquillaje perfecto, así que podemos hacerlo con una sola brocha y está súper fácil de hacer. Y pues no siendo más, mis amores, vamos a empezar con el tutorial. Un poquito más cerca de mi rostro, lo que les voy a mostrar es cómo empiezo yo a hacer las sombras. Si tú eres nuevo empezando con esto del maquillaje, yo les recomiendo que no apliquen o no hagan el rostro primero, sino que lo hagan después de las sombras, porque de esta manera si las sombras llegan a caer en esta zona de aquí no nos va a dañar todo el maquillaje. Bueno, eso también se puede tener en cuenta si sabemos si las sombras son polvosas o no son polvosas. Esto también lleva mucho de esta parte, porque así nos vamos a dar cuenta si se va a caer residuos en esta parte o no. Lo primero que yo les recomiendo hacer es aplicar un primer o una base para las sombras. Esto es súper fácil, no necesitas ir a la tienda y comprar un primer. Lo que sí uso mucho es mi base, la misma base con la que voy a aplicar en el resto de mi rostro. Esta también nos puede servir para prebase de sombras o también el corrector que vamos a usar, cualquier corrector. Hay gente que lo usa blanco y pues esto igual nos va a ayudar como a unificar el tono de nuestro párpado para que las sombras se vean mucho más bonitas. Así que yo voy a estar tomando mi base, esta es de la marca Elea Girl y voy a aplicar muy poquito. Y esta la voy a aplicar con una brochita de estas de lengüita y lo voy a aplicar como en toda, en todo mi párpado. Y lo voy a difuminar un poquito con mi dedo. Una vez tengamos aplicada nuestra base para las sombras o nuestra base en nuestros párpados, lo que vamos a pasar a hacer es aplicar un polvo translúcido para sellar esta zona. Y esto nos va a ayudar a que a la hora de difuminar nuestras sombras como que sea más fácil y no se nos quede como pegada porque si nuestro párpado está húmedo o está grasosito, las sombras como que se van a pegar muchísimo en esta zona y no queremos eso. Yo voy a estar usando esta brochita de aquí para hacer todo mi maquillaje. Aquí está mi polvo suelto, translúcido. Ustedes pueden usar uno, pues, si gustan, del mismo color de nuestra piel. Y lo que voy a hacer es sellar todo mi párpado. Les digo que voy a estar usando esta brochita que ustedes están viendo aquí porque es como la que siempre vemos como la más común para aplicación de sombras. Entonces, considero yo de que esta es una de las brochas que tienen todos en sus casas porque es la brocha más común. Es como una lengua de gato, pero medio gordita. Entonces, sí, esta pues ya se me están saliendo los pelitos. Voy a pasar a esta paleta que es la paleta Dolce Bella, pero solamente les voy a explicar como algo que ustedes pueden hacer y se pueden guiar con cualquier tipo de paleta que ustedes tengan. Si ustedes ven, en esta zona, todo viene como en hileras, como qué colores te funcionan y cuáles se complementan. Siempre viene de un claro a un oscuro. Como lo pueden ver ahí. Entonces, de esta forma nos queda mucho más fácil de guiarnos pues qué colores queremos usar y si no sabemos combinar los colores. Esta misma paleta nos dice qué colores nos sientan bien o que qué colores se pueden combinar mucho mejor. Y de esta forma podemos irle dando más profundidad. Vamos a iniciar. Voy a hacer un maquillaje neutro para que ustedes vean, pero más rojizo. Así que voy a usar este, esta hilerita de aquí. Y pues para iniciar voy a estar tomando este tono de aquí que es un tono medio que este me va a servir para la cuenca de mi ojo. Así que lo que voy a hacer es tomar el producto con mi brocha y lo voy a pasar a posicionar como en esta zona. Con este tipo de brochas a mí me gusta dar como toquecitos como para que la sombra se pegue en esta zona. Y luego voy a empezar a barrerlo un poquito. Este tono es muy similar al tono de mi piel, así que es casi no se va a notar en cámara tampoco, pero este nos va a dar como una base para ir difuminando nuestras sombras. Voy a pasar ahora a este tono que es un tono más rojizo y lo voy a tomar de igual forma y lo voy a posicionar más pegado a las pestañas, a las pestañas pero simplemente como en la zona externa. Y lo que lo voy a posicionar de esta manera y lo que vaya sobrando lo voy como llevando hacia arriba tomando la brocha de esta forma y llevándolo hacia arriba. Para que de esta manera la brocha me vaya difuminando. Voy a tomar otra cantidad, recuerden siempre quitar un poquito el exceso y voy a posicionar justo en la zona más pegadita a mis pestañas y volteando la brocha voy a ir difuminando hacia arriba. ¿Sí ven? Los voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan verlo. Entonces voy a ir llevando lo que sobre hacia arriba y cuando ya tenga como difuminada esta zona para que no me quede la línea voy a tomar la brocha de esta manera si pueden ver como lo planito que quede justo aquí y lo voy a ir a pasar a difuminar un poquito hacia adentro pero justo lo que queda en toda la cuenca de mi ojo. No les había dicho pero esta técnica de maquillaje es en B así que es súper fácil de hacer y es como la más común por eso les estoy enseñando esta porque es como la más fácil de hacer y la más común que se ve. Y voy a pasar a difuminar un poquito la línea hacia afuera para que no se vea tanto. ¿Ven? Voy a pasar a darle un poquito más de profundidad con el tono más oscuro que vendría siendo este de la misma línea o de la misma gama de colores que estamos usando. Lo voy a tomar igual con la misma brochita y lo voy a posicionar justo encima donde posicioné el tono anterior pero recogiéndolo un poquito más hacia afuera es decir, no llevándolo tanto hacia el centro sino que más en esta zona. Entonces, una vez posicionado lo que voy a hacer es retirar el exceso de producto en mi mano y voy a empezar a difuminar hacia arriba de esta manera. Entonces, de esta forma ya nos va quedando como ese degradado súper bonito que nos gusta en lo que es nuestros maquillajes. ¿Sí ven? Entre más suavecito ustedes pasen la brochita más fácil va a ser difuminar esta zona entonces tengan mucha paciencia porque si con brochas para difuminar hay que tener mucha paciencia y difuminar muchísimo pasar la brocha muchas veces con esta hay que tener aún más paciencia así que lo vamos a ir difuminando muy suavecito y si queremos darle un poquito más de intensidad vamos a volver al mismo tono y lo vamos a aplicar más en esta parte de aquí para darle un poquito más de profundidad ¿Listo? y así es como nos va quedando nuestro ojo yo voy a difuminar un poquito en esta zona recuerden voy a limpiar mi brocha y voy a tomar esta parte de aquí y la voy a llevar como hacia afuera para que se vaya difuminando con mi piel si vemos que nos queda un poquito difícil limpiamos nuestra brocha con nuestra mano y vamos a tomar el primer tono que habíamos tomado antes que fue nuestro tono de transición y este nos va a ayudar a difuminar mucho más ¿si ven? y vean tan bonito que se ve vamos a pasar al tono brillante y como ustedes pueden ver yo les estuve mostrando puros tonos mates en esta paleta y esta lo que me gusta de esta paleta es que en la parte de abajo están los tonos brillantes justamente organizados igual aquí tenemos el más claro hasta el más oscuro se los voy a mostrar a ver de esta manera espérenme yo alejo la cámara esta esta fue la hilera que estábamos usando y si ustedes pueden ver los tonos mate vienen organizados igual que los tonos brillantes entonces de esta manera nos queda mucho más fácil como hacer nuestro degradado y nuestro maquillaje con la misma gama de tonalidades para aplicar nuestros tonos brillantes yo voy a guiarme por este color me voy a ir a este color que vendría siendo este de aquí el tono antes del más oscuro y lo que voy a hacer es tomar mi dedo el dedo donde va el anillo este de aquí lo voy a tomar de esta manera voy a empaquetar un poquito muy bien el producto en lo que es mi dedo y así es como queda el producto en mi dedo y lo voy a pasar a aplicar en lo que es nuestro párpado móvil y así es como queda nuestro maquillaje ya si queremos que nuestro maquillaje se vea un poco más ahumado y como más con más profundidad podemos aplicar un tono negro voy a usar la misma brochita y voy a tomar el tono negro mate voy a tomar muy poquitito y voy a retirar muy bien el exceso y este lo voy a aplicar a toquecitos si ven y se ve súper bonito el maquillaje aquí todavía no lo tenemos terminado voy a terminarme el otro ojo justo como lo tengo aquí voy a hacer mi base y todos los productos de afuera y les voy a enseñar como vamos a hacer el párpado inferior ok ya tengo mi rostro casi terminado lo que hice fue aplicarme polvos sueltos translúcidos en lo que es la parte de abajo de mi rostro de mis ojos en lo que son la parte de las ojeras para sellar un poco el corrector y para pasar a hacer el párpado inferior y para que de esta forma no se me caigan residuos y me manche la base vamos a tomar las mismas tonalidades lo que voy a hacer en este caso es tomar las dos últimas tonalidades las dos tonalidades más oscuras que habíamos tomado posteriormente estas las vamos a tomar con la puntita de nuestro de nuestra brocha esta la voy a tomar primero la más clarita de esas dos y la voy a difuminar justo en esta zona si a ustedes se les hace más fácil pueden tomar un espejito y mirar hacia arriba miramos hacia arriba y lo aplicamos justo en esta zona difuminando muy muy bien de esta manera y la difuminamos hacia adentro y también tratamos de unirla con la partecita de arriba ahora vamos a tomar el tono más oscuro retiramos el exceso y vamos a aplicarlo justo encima de esta pero en el en la parte más exterior de nuestro parpa de nuestras pestañas como la partecita afuera no lo vamos a llevar como tan adentro y vamos a tomar muy poquito del negro del tono negro y vamos a retirar muy bien el exceso y voy a aplicarlo justo en donde termina mi ojo en la V externa y vamos a difuminar todo esto muy bien ¿ven? vamos a difuminar voy a ir limpiando mi brocha cada que vaya a difuminar para que se mezclen los dos tonos y me quede mucho más fácil voy a pasar a hacerme el otro ojo totalmente igual la ta la 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 ¡Suscríbete al canal!